Llegó el mes del amor y la amistad y con él llegaron las cenas, detallitos que nunca faltan, mensajitos y sobre todo compartir momentos especiales con las personas que queremos Pero ojo, no solo el amor reina en estas fechas, también la amistad Yo soy tu amiga fiel Venga, pero que harán los solteros en esta fecha? Eh, pero espérate, espérate, dame de procesar eso ¿Y de sol a cine? No sé Mi plan para amor y amistad es enamorar a otra soltera Tengo una cena familiar, porque soltera Viendo Netflix, comiendo pizza y ya sin nadie Mi compañía va a ser mi mamá Soy soltero Sin nadie, sí, sin nadie ¿Cuándo es eso? ¿Suena ser en febrero? Estoy en busca de una persona, me pueden conseguir como arroba, guión bajo, una morena Decir estupideces para hacerlas reír, y las achanto y les pido el número y ya Tres, veintidós, ocho, treinta Lo que salga, lo que salga ese día Sí, ticos, ¿no? Cuéntanos en los comentarios de este video, cuáles son tus planes para amor y amistad No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Estoy triste Sí, sí, sí Gracias.